Dos días de lluvias torrenciales en Corea del Sur causaron la muerte de al menos siete personas y la desaparición de otras dos a causa de corrimientos de tierra e inundaciones, según informó el gobierno el sábado. Corea del Sur ha sido azotada por fuertes lluvias desde el 9 de julio. Según el informe del ministerio, las precipitaciones obligaron a evacuar a unas 1.570 personas y dejaron sin electricidad a miles de hogares en los últimos días. Según la Agencia Meteorológica Surcoreana, algunas zonas del país seguirán recibiendo lluvias torrenciales hasta el domingo.